¿Qué harías con Hugo López-Gatell? Mira, Hugo López-Gatell, a platicar ayer con los médicos, yo lo pasaría al Consejo de Médicos, que los médicos me digan qué tendríamos que hacer con él, porque yo estaría opinando de cosas que también desconozco, pero sí establecer un Consejo de Médicos, como si fuera un tribunal, y que les saquen los pros y los contras, algunas cosas buenas ha de haber hecho también, pero lo que se escucha es que hizo más cosas malas que buenas. Entonces, ante un Consejo de Expertos, pues yo creo que sería muy bueno, no para hacerle daño, ni mucho menos, sino para que no volvamos a cometer los mismos errores. Porque si se trata, hay muchos candidatos que yo lo voy a meter a la cárcel, ahí empieza el autoritarismo.